El León dio el primer zarpazo en el Clásico del Bajío imponiéndose ante los treceros por la mínima diferencia en el marcador de 0 a 1. En el partido de ida celebrado en terreno fresero, los Esmeraldas mostraron mucha personalidad yendo hacia el frente durante los primeros 90 minutos de esta serie. Con mucho orden en la defensa y media cancha, los Esmeraldas salieron con desbordes hacia la portería de Adrian Martínez. Justo con un desborde de cejas por la banda derecha fue donde comenzó la jugada del único gol del partido anotado por el brasileño naturalizado mexicano Eder Pacheco. Con esta mínima diferencia, los verdes regresan al Nou Camp obligando al Irapuato a que meta dos goles si quiere avanzar a semifinales. La lesión de Cuauhtémoc Blanco en el segundo tiempo deja en desventaja al Irapuato que tendrá que abrir su esquema y buscar la portería Esmeralda el próximo sábado en el Nou Camp. A pesar de haber tenido unos pequeños comatos de bronca en las gradas, justo antes de terminar el partido, el aspecto de seguridad se mantuvo en orden. Para m.com.mx, Hugo Vásquez.